¡Suscríbete al canal! Para que la entrenes, vas a elegir una de las tres opciones y vas a recibir el mensaje que tenés que escuchar. Así funciona esto. ¿Sí? Vamos. Interactivo de ángeles hoy. ¿Sí? Todo ángeles. Angélico. Cristales y ángeles, opción uno. Oráculo de consejos de ángeles, opción dos. Oráculo de mensajes de ángeles. ¿Sí? Y vamos a sellar con energía de los angelitos. Que son mensajes maravillosos. El que no lo conoce se queda hasta el final y escucha el mensaje que van a tener estos ángeles que son lo más. Vamos con la opción número uno. Opción número uno. Ahí estamos. Vamos con la número dos. Coméntenme de dónde son, de qué país, si les interesa el interactivo, si les gusta. Así yo puedo seguir generando contenido de acuerdo a los gustos de ustedes, chicos. A los que les llega, a los que les resuena. Que para eso es. Opción uno, opción dos, opción tres. Tomate el tiempo que necesites. Conectá con una de las tres opciones. Si querés, pausás el video. Y vamos. Opción uno. A ver, ¿qué mensaje tiene que escuchar la opción uno? Sodalita. Relacionarse con los demás y participar. Crea nuevas relaciones y amistades sanas. Que te sirvan de apoyo. Entrando en contacto con un grupo de personas de mentalidad parecida, te dicen los ángeles. Conectar con personas con la misma vibración. Opción dos. El ángel del agua para vos. Palabras clave. Aceptación, fluidez, flexibilidad. El agua purifica, nutre y sustenta la vida. Tiene el don de la flexibilidad y adaptabilidad. Lo cual le permite aceptar y aprovechar las condiciones que el ambiente le trae. Por eso, la aparición de esta carta es un pedido de dejar de presionar y controlar la situación que te inquieta. Y de saber adaptarse y fluir en ella. Esta aceptación es un temporario descanso para tomar fuerzas y ver las cosas de otra manera. Suelta el control y fluye, te dice el ángel del agua. Hermoso, hermoso mensaje para la opción doce. Vamos con la tres. Betania. Y Betania te dice lo siguiente, opción tres. Cuando cuidas de ti, todo el mundo se beneficia. Hoy date un gusto que te relaje. Como un masaje, un baño de sal marina o una sección de pedicuría. Te manda al spa, Betania. Opción número tres. A bajar un par de cambios y a conectar con el disfrute personal. Y no tanto para los demás, opción tres. ¿Sí? Bueno, vamos a sellar con el mensajito de los ángeles. A ver qué energías van a estar recibiendo las tres opciones. Ahí estamos. Yo soy el ángel que baja para darte apoyo y sostén. Confía. Sé fuerte. Nosotros los ángeles te estamos bendiciendo con nuevas energías del cielo. Confía. Ahora tienes, y vamos a ver qué tienes, qué energía te van a mandar los ángeles. A ver. Salieron dos, así que vamos a enviar las dos energías de los ángeles. Ternura y protección angelical. Qué hermoso. Deleite y placer. Una combinación perfecta te mandan los ángeles. Mirá. Recibí el mensaje con mucho amor. ¿Sí? Agradecele a los ángeles. Manifestá la energía que te están dando. Decretala. ¿Sí? Los leo en comentarios, chicos. Nos vemos la próxima. Los quiero muchísimo, ya lo saben. Gracias por estar. Gracias por apoyarme. Gracias por los comentarios. Por los me gusta. Y por todo. Los quiero un montón. Saben que las energías vuelven. Así que todo el amor y todo el cariño que me dan les va a volver multiplicado. ¿Sí? Nos vemos la próxima. Los quiero. Chau, chau.